¿Qué es la Ilustración de Tenerife? Es decir, que este salón no sería posible sin el patrocinio del cabildo de Tenerife y también del gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red. Como decía Enrique Coromina, la persona que tenemos esta tarde con nosotros no necesita presentación, es una persona que ha estado vinculada a Santa Cruz Comic desde el año 2018, el año del regreso después de unos 12 años de inactividad aproximadamente. Y es de esas personas que siempre nos ha ayudado con buen humor, con buena gana, con buena cara a empujar, a remar y a hacer que el salón del cómic de Tenerife sea hoy en día lo que es, que eso luego lo valorará cada uno. Pero sin duda una de las señas de identidad ha sido la presencia de Enrique Coromina durante todos estos años. Él es dibujante de cómics, es ilustrador, es famoso por haber hecho entre otras cosas también las portadas de las novelas de canción de Hielo y Fuego, las que han sido publicadas por Irgamesh Ediciones, que además tiene varios cómics, tres cortas en su haber, y de todo ello, de su carrera, de qué es lo que ha hecho hasta ahora, cuáles son sus inicios, en qué está pensando convertirse próximamente, el próximo 29 de noviembre concretamente, y todas estas cosas son las que iremos tratando en la tarde de hoy. Así que sin más, Enrique, bienvenido y gracias por participar, gracias por unirte. Gracias a vosotros otra vez, Jolín, o sea, un placer estar, que me hayáis invitado otra vez, y no sé, aquí un siervo, un esclavo, no sé, ya adoptadme, una jaulita y tal, ahí al lado de la fundación. Bueno, Enrique, hay que decir que nuestra idea era adoptarte y convertirte en parte del mobiliario de la fundación, cuando nos dijiste que estabas pensando entre otros destinos a los que mudarte, veniste a Tenerife, que finalmente no fue posible, ¿no? Claro. Claro, bueno, a ver, si después de toda esta pandemia y estas cosas y tal, si el cómic sigue siendo arte, nos mudaremos a Tenerife. Ah, o sea, eso puede ser titular ya de la entrevista, yo por mí estaba completa ya, Enrique. De momento estamos, estoy aquí muy a gusto en Asturias, y bueno, pues mira, ha sido también un cambio muy grande, o sea, porque hace un par de añitos nos venimos para acá y estamos, pues eso, aquí entre, es un espacio como muy tranquilo, muy verde, tal, aquí entre praos y colinas y demás se crea muy bien también. Muy bien. Enrique, empezamos a hablar, si te parece, un poco de Canción de Hielo y Fuego, de las novelas en las que se basa la serie televisiva Juego de Tronos, porque han sido noticia en España estos días y parece que, parece que no hay alguna realidad, Gilgamesh ya no va a editarlo más en España. Exacto, pues nada, ya menos mal que vosotros me habéis dado un puesto nuevo en la vida y tal, que ya hablaremos después, pero efectivamente Gilgamesh deja de editar la Canción de Hielo y Fuego, bueno, básicamente por un tema de pasta, o sea, lo que pedía el editor, el editor y la gente americano de Martin era, vamos, un pastizal tremendo y ahora mismo en los tiempos, o sea, una vez que se ha terminado además la serie, que era como el gran anuncio constante de la saga y bueno, y con un momento más o menos de incertidumbre como el que estamos ahora, pues realmente lo que pedían era como, bueno, una cosa, como si Martin, vamos, o sea, todo seguirá, la serie seguirá arrasando, como si todos los spin-offs que se han anunciado estuvieran emitiéndose, en fin, imposible. ¿Se sabe la cantidad, Enrique, o me imagino que esas cosas no se pueden contar, no? Sí, sí, o sea, a ver, yo sé la cantidad, lo que pasa es que de verdad, o sea, ya, o sea, es de estas cosas ya que tienes que traducir euros en pesetas para entenderlo, o sea, ya, 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 ya es, ya es, vamos, o sea, delirante. A ver, que también, claro, lógicamente, lo que se ha ganado, lo que ha ganado la editorial y lo que, pues eso, ¿no? Todo el negocio que ha movido Canción de Hielo y Fuego, pues también ha sido mucho, pero claro, llega un momento en el que, a ver, ya la, pues eso, ya se hace toda una bola demasiado grande. Me imagino, ¿no? Pero de todas formas, esto te lo habrán preguntado mil veces, yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Enrique, pero haber formado parte de, quizá, de uno de los fenómenos televisivos más importantes de, pues yo me iba a decir de las últimas décadas, pero es que podíamos ampliar más de la última década, a pesar de que haya sido, a pesar, no, habiendo sido dentro de esa dimensión novelística, oye, a uno siempre le hace ilusión, ¿verdad? Hombre, claro que sí, Jolín, a ver, yo me lo he pasado fenomenal, o sea, teniendo en cuenta, además, que el Juego de Tronos se editó en España en el 2002, cosa, vamos, que desde entonces todo ha ido evolucionando, o sea, ha sido un fenómeno que ha ido evolucionando, ha ido juntándose cada vez más gente, la explosión de la serie de televisión, en fin, o sea, vivir todo eso como, pues muy cerca, ¿no?, gracias a hacer las portadas, pues ha sido lo mejor de todo, o sea, porque además la gente, pues es muy amable, ha habido muchas convenciones que se han basado en el tema de Juego de Tronos, hemos estado firmando pósters, no sé, o sea, al final, claro, los dibujantes estamos en nuestra mesa de dibujo, da relativamente igual ahí que hagas una ilustración para Juego de Tronos, que hagas un dibujo para ti mismo, y, sin embargo, esto tenía una proyección y la gente lo esperaba con una ilusión, ¿no?, y tal, que, bueno, pues que realmente lo ha disfrutado un montón. Llegamos incluso a conocer a Martín, vino varias veces a España, en fin, un montón de anécdotas con él también, no sé, vamos, o sea, he tenido muchísima suerte, claro. Enrique, ¿qué opina Martín de tus portadas? Ah, bueno, a verle, tengo la ocasión de preguntarle cuando estuvo aquí, allá en el 2012, justo antes de que se editara Danza de Dragones, entonces le pude preguntar por qué imagen quería en el libro de Danza de Dragones, y tal, o sea, lo que me pidió fue lo que pinté, y, bueno, sé que, a ver, él es un, es el típico autor americano, ¿no?, muy profesional, que enseguida te explica, te pone, o sea, te dice que tu trabajo es estupendo, todas las ilustraciones que se han hecho a lo largo del mundo con su obra le han gustado un montón, las mías también, pero es, pero, y básicamente lo que nos dijo es que había dos que odiaba, que una era una ilustración que hicieron hace un montón de años para el libro este de vampiros, y ahora no me acuerdo cómo se titulaba, un libro bastante famoso de él también, que salió aquí hacia los, pues a mediados de los 80, creo recordar, y que no le gustaba nada, y una edición alemana de Juego de Tronos en la que utilizaron una portada de fraceta, ni más ni menos, que dices, a ver, cómo no le va a gustar una portada de fraceta, pero es que la portada de fraceta era una portada antigua donde salía un vikingo con dos osos polares que transformaron en Jon Snow y los huargos, entonces eso no le gustó, pero vamos, ya te digo, en general todos los ilustradores, él además admira mucho todo el trabajo de la ilustración, tiene un montón de originales en su casa, etcétera, etcétera. Creo que la novela de vampiros que nos hablabas puede ser El sueño de Febre, si no recuerdo mal. Vale, vale, de acuerdo. Y esa portada de fraceta, ¿la habían tuneado o la habían puesto tal cual? No, no, tal cual, o sea, tal cual. ¿Cuál es? Lo que pasa, claro, o sea, es tremendo, porque a ver, sí, los huargos, por todos esos osos polares todavía pueden pasar, pero a ver, un vikingo por Jon Snow, no. O sea, y a ver, son de esas cosas que al hombre, pues, que le han dolido, ¿no? O sea, supongo que a medida que todo se ha ido haciendo más grande y ha ido creciendo, ya no ha tenido el control, digamos, de todas estas cosas. Ha ido, pero en un principio sí que lo seguía mucho. O sea, él es realmente los calendarios que se han hecho sobre Canción de Hilo y Fuego y demás, él es muy fan de muchos ilustradores y un poco lo que él elegía, eso se hacía. Muy bien. Oye, pues me alegro que dentro de que ninguna de esas portadas de las más odiadas, entre las más odiadas haya estado ninguna de las tuyas. Se van para, entonces Juego de Tronos va a empezar a editarse probablemente con Random House, que estábamos comentando, ¿no? Probablemente, o sea, a ver, no tengo ni idea. O sea, ahora mismo el tema de los derechos está en el aire, yo no sé nada. El único, a ver, yo imagino que sí, pues, porque eso, en Fuego y Hielo ya lo sacaron ellos. Y además eso, imagino que, a ver, digamos que lo más inteligente, lo más práctico y lo más barato es comprar las portadas americanas. Quizá no sea lo más artístico, pero sí que es lo que sería más habitual, lo que es más previsible. A mí lo que me encantaría es que encargaran las ilustraciones, sino a mí, a otro ilustrador, y que se siguiera, de alguna manera, tuviéramos la, o sea, se siguiera un poco con lo que hizo Gigamesh, ¿no? Que es la idea de tener nuestros libros personalizados aquí, ¿no? O sea, de alguna forma, intentar que se alejen de las, bueno, pues eso, ¿no? De la imagen más internacional, etcétera, etcétera. Y, bueno, no sé, que sea algo un poquito, hacerlo un poquito más nuestro, de alguna manera. Bueno, yo, tú sabes que yo soy, y muchísimas personas en la Fundación, somos muy seguidores de tu arte, y no descarto que iniciemos un Chain.org para pedir que Enrique Coromina siga siendo el portavista de estas nuevas ediciones de Juego de Tronos. A por ello. A por ello. Oye, ese es el siguiente titular, Enrique. Enrique Coromina apoya la creación de un Chain.org. Yo, yo, todo lo que hagáis, yo lo apoyo. O sea, a mí me parece que, a todo, a todo. Incluso cosas que todavía no se os han ocurrido, yo ya las apoyo. Tú ya estás, 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 estás como en modo pre-copio, ¿verdad? Y viendo ahí el futuro para ayudarnos a, a... Es lo que tiene que trabajar tantos años con Alejo, ¿verdad? Estaba viéndose un pre-copio, ¿verdad? Te he perdido un segundo. Es lo que tiene que trabajar tantos años con Alejo Cuervo, ¿no? Que uno al final acaba bebiendo de las cosas de Fili Cadip y puede convertirse en un pre-copio, ¿no? Sí, 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 sí. No, hombre, trabajar con Alejo es un panorama muy, muy, muy... O sea, cada obra se... Es una sorpresa, realmente. O sea, Alejo... Oye, y conociendo a Alejo, Enrique, diría que cada obra es una sorpresa y que cada día también, ¿no? También, también. O sea, a ver, todo depende también de... Digamos que Gigamed se mueve por unos criterios que son de una editorial, bueno, pues eso, familiar, digamos, ¿no? Entonces, tiene sus cosas maravillosas, como, por ejemplo, la libertad que te da, ¿no? A la hora de ilustrar y, en fin, y demás. Y luego, pues, sus cosas un poco extrañas, como, por ejemplo, son las fechas de salida. Pues, digamos que es el libro quien las decide. O sea, cuando el libro sale a la calle es cuando hay una fecha de salida. Pero, bueno, en fin. Cosas, cosas que se quedan en la familia. Bueno, Enrique, ya nos van llegando algunos comentarios. Hay algunos que, la verdad, es que no puedo pronunciarnos en alto, pero Kasumi Maximoto te manda saludos. Ah. Te manda saludos para todo Tenerife. Entonces, estamos leyendo este comentario y lo que queremos hacer es animarle a todas las personas que quieran a hacer sus preguntas, a aprovechar que tenemos aquí una persona como Enrique Coromina para preguntarle lo que les apetezca, que les estará encantado de responderlo. Pero yo intentaría preguntarlo hoy porque, Enrique, dentro de muy poquito, el día 29 de noviembre, concretamente te vas a convertir en otra cosa, ¿no? Bueno, eso lo habéis decidido vosotros. O sea, yo todavía no sé exactamente cómo será, si con una... O sea, que tenéis ahí a un Harry Potter y tal que me convertirá. Pero, bueno, seré un premio. O sea, aquí, con este cuerpo lozano que veis, bueno, no exactamente. O sea, creo que habéis hecho una escultura que, gracias a Dios, no es la de mi cara, sino un bonito coro de minas. Exactamente. Bueno, tengo por aquí, pues eso, lo puedes imaginar aquí perfectamente y tal, no sé si se ve. O sea, pero vamos, va a ser, pues bueno, oye, una cosa muy... Me hace muchísima ilusión y tal, y os lo agradezco mucho, porque, oye, un coro de minas es realmente algo importante que es en lo que nos basamos todos los dibujantes y los ilustradores. O sea, nuestro lápiz y tal, y con eso empezamos todos. O sea, además de pequeños y tal, pues eso siempre con un lápiz nada de digital y tal, sino con una puñetera mina. Y venga, ya ahí empezó todo. Y además es un premio que está dedicado a la... Bueno, pues no sé, a quien haya derrochado más simpatía en el salón. O sea, que, bueno, pues a ver que este año, a ver quién se lo lleva, porque, vamos, realmente seguro que estará muy bien conocerlo y, bueno, a ver... Bueno, el día 29, sabes que entregamos esos premios, los tradicionales Wonder Chicha, en una ceremonia que metiremos a través de nuestra página de Facebook, porque aquí en Tenerife, con el semáforo rojo, es imposible hacer un acto donde haya una congregación de personas alta. Y, bueno, hay que ser responsables en el momento que estamos viviendo. Y además, ya que hemos cogido un poco de entrenamiento con este salón breve que hemos planteado desde Santa Cruz Comics, ya sabemos un poco cómo trabajar las formas digitales y vamos a ofrecer esa gala. Efectivamente, habíamos barajado otros premios, Enrique, tú y yo ya hemos tenido la oportunidad de comentar un premio Mocatriz que queríamos entregar este año. Un premio Mocatriz. En el salón, pero lo hemos tenido que declinar y nos hemos decidido por una apuesta, oye, por una apuesta de la que vamos hablando prácticamente de 2018. El premio Coromina, al autor o autora más simpática de esta edición del salón. Que ya están decididos, creo que todavía no pueden comentarse. Enrique, nos van llegando preguntas y si te parece, pues ya vamos dándole pie y vamos haciendo lectura. Venga, estupendo. Silvia Machado nos saluda a todos y dice, Enrique, me encanta tu arte y tu forma de ser, por cierto. Tras haber adaptado Dorian Gray al cómic, ¿hay alguna otra obra con la que te gustaría o te habría gustado hacer lo mismo? Me gusta, sí, la verdad. Me gusta mucho todo lo que es la literatura victoriana y de fin de siglo. Todo el tema decadentista, yo qué sé, los cuentos de fantasmas de Mary James, de Henry James, de toda esta gente. Todo eso me hubiera encantado y me hubiera encantado también hacer, o bueno, en algún momento incluso pues me fantaseo con seguir adaptando cuentos de Oscar Wilde y bueno, un poco dentro de ese universo. No sé, o sea, quizá ahora mismo estoy más interesado en hacer algo más personal, en volver otra vez a hacer guión de cómic, más que en una adaptación, que a ver, por ejemplo, la de Dorian Gray fue muy especial porque es mi novela favorita y de alguna forma es como la manera de, para mí, hacer cómic es como, es algo más cercano a escribir poesía, digamos. O sea, hacer algo mucho más pequeñito. O sea, yo estoy como muy acostumbrado, a mí me parece que donde soy un profesional a la hora de ilustrar portadas y de hacer, pues eso, en general ilustraciones, ¿no? Y ahí digamos que es más un tema comercial y es un tema más de, bueno, pues de intentar dar lo que el público pide, pero a la hora de hacer cómic mi enfoque es totalmente, completamente diferente. No soy nada profesional haciendo cómic. O sea, yo intento volcar ahí cosas mucho más personales y es una labor mucho más introspectiva que la ilustración para mí. Es mi manera de vivirlo. Y es un motor también para seguir haciendo, digamos que, arte comercial. O sea, si no tuviera esa válvula de escape, hace ya mucho tiempo que me hubiera aburrido de dibujar dragones. Y no me he aburrido de dibujar dragones. Bueno, Enrique, hablando a raíz de esta pregunta de Silvia Machado, una de las siguientes cosas en las que has trabajado ha sido precisamente en un cómic, pero en su portada, Sí, ha sido, mira, también es una cosa que, jolín, muy interesante, ha sido muy interesante hacerlo. Es el cómic que se llama Transcrepuscular de Jordi Pastor, el autor de obras como Vaquero, como Máculas, por ejemplo, últimamente. Y está basada en un libro de una trilogía, lo que pasa es que el primer cómic es el primer libro, de Emilio Hueso. un autor de ficción que tiene, por lo menos, tiene una voz muy personal, ¿no? Dentro del ámbito, dentro del género, realmente, tú lees una página de él y la reconoces. Tiene un estilo muy propio. Y Jordi ha hecho una adaptación llena de luz y de colores que tengo muchísimas ganas de ver cómo la recibe el público porque a mí me parece fascinante. O sea, ha hecho un trabajo de adaptación digamos que con unos referentes de casi, no sé, o sea, yo para mí casi setenteros de color, vuelve el color a la ciencia ficción. Y me ha encantado, me leí el cómic, no me leí la novela de Emilio Hueso, por ejemplo, me he leído Cenital y algunas otras y tal que me gustaron mucho pero todavía no he empezado con Trasquepuscular así que tuve la suerte de llegar ahí virgen al cómic y la portada que he hecho es una portada basada completamente en los personajes más bien de Jordi Pastor que de Emilio ya en la adaptación del cómic y bueno, nada, deseando verlo y deseando ver cómo se lee realmente en papel. La experiencia es tan impresionante como, bueno, a mí me pareció leerlo en PDF. Y para una pregunta y no quiero tampoco que sea esto centrado en Juego de Tronos pero me imagino que a la hora también de hacer las portadas de Juego de Tronos o otras portadas o otras ilustraciones que hayas hecho la documentación es importantísimo, ¿verdad? Es que me consta que hay personas, Enrique, que nos están viendo que son personas que están aprendiendo a dibujar o que están empezando y oye, también a veces hay que entender aunque cueste que aunque muchos dibujos parten de la imaginación y demás, hay que documentarse y hay que tener una serie de referentes y que muchos de ellos pueden estar en la literatura. Claro, sí, sí, desde luego. A ver, a mí, de hecho, a ver, la ilustración es eso, o sea, la ilustración tiene que basarse en un texto, si no, no es ilustración ni es absolutamente nada. Entonces, con lo cual, quizá, mira, ahora me acuerdo del debate que ha habido estos días sobre las declaraciones de la directora del IBAM sobre que el cómic no se quedudaba de que el cómic fuera arte y este tipo de cosas, claro, falta mucha cultura visual, audiovisual, pues eso, o sea, debería de ser algo que se diera en el colegio ya desde pequeñitos, educarnos a leer una imagen, a leer cómic, por supuesto, pero a leer incluso una sola imagen. y en una, o sea, si tú sabes leer una imagen, tú puedes ver la literatura que hay detrás, el trabajo que hay detrás, la documentación que hay detrás o en qué atajos incluso ha tomado el propio dibujante a la hora de enfrentarse a ese trabajo o qué ha hecho, o sea, digamos que eres mucho más consciente de todo ese proceso, o sea, digamos que sería como leer la etiqueta de lo que te estás comiendo, o sea, dices, ah, vale, es esto, esto es así, y tú sabes que eso es así. y entonces a mí eso me fascina porque realmente es de lo que se alimenta el dibujante, o sea, de hacer toda esa conversión, o sea, de todo lo que has leído, todo lo que has visto, todo eso tienes que pasarlo por el filtro de tu sensibilidad y darlo a compartir con otras personas, ¿no? Es comunicación, entonces, a mí me, quizá, o sea, para mí eso es lo esencial, la documentación la técnica, el entintado digital, tal, todo esto, a ver, es muy interesante, a la gente joven además, yo mismo he pasado por fases en las que lo técnico me fascinaba y cómo utilizar la documentación, por ejemplo, pues también es muy importante, pero cada vez, la verdad es que cada vez me parece lo menos importante porque las técnicas digitales, por ejemplo, están facilitando mucho todo ese recorrido, o sea, por ejemplo, yo soy de los que empecé a dibujar o a entintar con plumilla, ahora mismo, vamos, o sea, con una tablet, con una tableta gráfica y en digital, obtienes cosas, o sea, de una forma mucho más sencilla, bueno, entintados de todo tipo y mucho más rico y mucho más amplio que lo que podías obtener con una técnica artesanal, por ejemplo, y bueno, ya hay un millón de tutoriales y hay un millón de cosas que puede seguir la gente, pero lo que no puedes aportar es tu experiencia o lo que, digamos que, o sea, tiene que ser algo introspectivo, tú tienes que comunicar algo que necesitas comunicar porque si no, ya vuelvo, o sea, te aburres enseguida de este trabajo y eso es lo último que te puedes permitir. Está lleno, hay un montón de obras, hay miles de obras muy documentadas y muy aburridas también, también es verdad, o sea, que bueno. Enrique, hoy estás siendo una máquina de titulares, de titulares además polémico, pues hay que decirlo. ¿Por qué? Es una broma. Vale, vale. Bueno, Enrique, Javier Fernández nos pregunta por aquí que si tienes algún proyecto en el que te encantaría trabajar, algo que te ilusione desde que empezaste dentro del mundo de la ilustración, ¿hay algo por lo que Enrique mataría, vamos a decirlo así? Dentro del mundo de la ilustración, a ver, realmente yo estoy, o sea, a mí lo que me gusta es toda la cadena que se forma, pues eso, desde que un editor te pide el trabajo y tú eres una pieza más, o sea, yo lo disfruto más así, realmente, en el mundo de la ilustración para mí es más, bueno, pues ponerse al servicio de un texto, ponerse al servicio del libro, o sea, yo intento no ponerme ni al servicio del ego del autor, ni al servicio del ego del editor, ni al servicio de, bueno, pues un montón de cosas que hay alrededor de este mundillo, que te pueden perder un poco, hay que ponerse al servicio de la obra, entonces, por ejemplo, a ver, yo estoy esperando nuevos encargos y estoy, y me ilusiono, de verdad, o sea, en cuanto entra uno nuevo y tal, yo poco a poco es algo de lo que, bueno, no sé, esto ya como que lo siempre, lo he hecho así y es algo que va creciendo, que vas pensando en ello, que le empiezas a dar vueltas, empiezas a pensar, pues eso, ¿no?, cómo reflejar el mundo, más bien el mundo del autor, el mundo de esa historia en la ilustración y ese proceso es lo que me interesa, no estoy pensando en una obra ahí, yo que sé, que es súper, no sé, fascinante, ahí, que no, o sea, por ejemplo, mira, la última, he tenido la suerte de que me han encargado ilustrar, con ilustraciones interiores, ilustrar completamente un libro y diseñarlo por completo desde las, desde la portada, las guardas, las ilustraciones interiores, un libro que se llama Las aguas de Versalles de Kelly Robson, no sé cuándo saldrán y etcétera, etcétera, pero es un, por ejemplo, es una historia ambientada, pues eso, en Versalles y tal, siglo XVIII y demás y que va sobre un fontanero, bueno, un fontanero, digamos que es un caballero y tal, que abre unas obras de fontanería dentro del palacio y para hacer circular el agua con los tronos, digamos, ve dentro del palacio y demás, llama a una nixe que sería una especie como de ser acuático que con su magia pues eso, hace que todo el agua fluya. Bueno, pues Alejo me ha dado carta, me ha dado la alegría de aceptar lo que le propuse que fue hacerlo solamente con una tinta blanca sobre azul para reflejar el agua que va cayendo sobre todo el palacio de Versalles. Para mí eso es lo que, ese es el tipo de cosas que me gusta de este trabajo, divertirme. Vale, vale. Hombre, y con Alejo ya lo comentábamos antes, ¿verdad? Uno no para de tener oportunidades de divertirse. Nos preguntan por aquí Enrique, nos hacen más preguntas, no sé si me escuchas, Enrique. Sí, dime. Perfecto. Dice, bueno, otra pregunta de Javier Fernández, dice, hablando de literatura victoriana, si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y conocer a un autor, ¿a cuál sería? Hombre, el del típico tour que normalmente se escoge el de Jack el Destripador, yo hago el de Oscar Wilde. Entonces, pues vamos, a mí es lo, o sea, verlo simplemente de lejos a través de una mirilla, a mí ya, o sea, me hubiera encantado. Para mí es un autor que, no sé, me abrió todo un mundo, o sea, porque también otra cosa muy interesante del campo de la ilustración y del cómic es que, por ejemplo, pues a través, no sé, del trabajo de Jeff Jones o de Caluta, pues de repente, bueno, empiezas a rascar, Te gustan mucho estos autores, empiezas a leer sus entrevistas y acabas descubriendo la ilustración y la pintura victoriana y a, yo qué sé, desde Bersley y a un montón, pues no sé, a los autores simbolistas, etcétera, etcétera. Solo por hablar de dos autores de cómic, Te abren todo, todo, vamos, o sea, el, el Museo d'Orsay por completo y, pues Oscar Wilde para mí fue un poco lo mismo, pero en literatura, o sea, de repente, había las, sus ideas del arte por el arte, sus ideas de, no sé, me parecieron en su momento, ostras, me abrieron un, pues eso, el mundo del arte de alguna forma y, bueno, pues no sé, siempre lo llevaré ahí, ¿no? Muy bien, Enrique. Tenemos por aquí más preguntas que nos están pasando por línea interna, Jorge Donis dice que ya van dos ediciones en las que vienes a Santa Cruz cómic y que se le olvida llevar los libros para tener tu autógrafo. Dice que espera que haya más suerte el próximo año y, Enrique, yo creo que si el próximo año esto se celebra presencialmente, te volveremos a tener por aquí, ¿no? Ojalá, ojalá, nada, nada, o sea, allí estaré si me invitáis. No lo dudes, no dudes que estarás por aquí seguramente. Y Jorge, bueno, por lo menos vas a estar invitado, que he secuestrado todavía no te vamos a traer. A ver qué virus tenemos el año que viene. Es verdad, bueno, vamos a, toquemos madera y esperemos que el año que viene esté todo como un poquito más, más, más normal, ¿no? Ya sabes, el virus rosano no nos permite dar la mano. Bueno, vamos a darle ahí. Bueno, como digo, nos dice por aquí, Jorge, nos pregunta además, me acaba de sorprender muchísimo tu comentario, Enrique, perdona. Jorge Donis dice que, ¿cómo dio comienzo tu trabajo con Gigamesh? Más allá de Juego de Tronos, sino, ¿cómo te acercaste a trabajar con esta editorial que lleva muchísimos años, por cierto, publicando en España? Sí, uf, eso, pues mira, si estamos hablando de eso, debe ser de hace como más de 20 años, más o menos por ahí, fue con un libro de, creo que Úrsula Caleguín, ya ni me acuerdo, bueno, básicamente fue que yo estaba viviendo en Barcelona, entonces, hice una, pues eso, empecé a hacer, estaba haciendo cómic, me parece que había salido Eye Grey, un cómic en blanco y negro que editó Laberinto, en su momento y, bueno, y estaba buscándome la vida por allí, entonces empecé a trabajar con Planeta, empecé a trabajar con Minotauro, con varios sellos de Barcelona y de repente, bueno, pues eso, un día me encuentro con que me llaman de Gigamesh de Gigamesh y yo los conocí a través a través de la tienda, claro, de ir allí a hacer el friki, de ir allí a, pues eso, a mirar todo los libros en inglés, sobre todo, a estudiar un poquito también el tema de las portadas inglesas, que me gusta mucho la tipografía y demás de esas portadas y, bueno, pues nada, a partir de un primer encargo, Alejo estaba buscando dibujantes que no olieran absolutamente nada a cómic. Entonces, bueno, me volvió a tirar más bien de técnica pictórica en un primer momento y luego, poco a poco, pues ya eso se ha ido abriendo, Ahora mismo hay un, pues por ejemplo, en las últimas ediciones, hay un montón de ilustraciones de dibujantes de cómic en Gigames. Ajá. Enrique, he escuchado tu historia. Es curioso, hay veces que los dibujantes, sobre todo los que están comenzando, piensan que es más complicado que hacerse un hueco en el mundillo a la hora de empezar, a la hora de tener una primera oportunidad que antes. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? A ver, no sé, en general, o sea, por ejemplo, ahora mismo es muy sencillo profesionalizarse antes cobrando muy poco, o sea, digamos que si aceptas un poco la propina que te pueden dar pues eso, las editoriales o los encargos que pueden caer pues no sé, vía internet y tal, de pequeñas editoriales, pues yo creo que es muy fácil el peligro que entiendo, entiendo que hay un peligro que es enseguida acomodarte a un estilo comercial y a, bueno, no sé, a trabajar un poco en grupo, a trabajar un poco, bueno, a ver, eso puede estar muy bien durante unos años, pero yo creo que a ver, que la aspiración de todo autor debería de ser, pues eso, hacer algo un poquito más personal. A ver, los inicios siempre son complicados, o sea, siempre es un poco el equilibrio entre lo que tú quieres hacer y lo que el mercado está demandando en ese momento, con lo cual, muchas veces hasta que, tienen que pasar unos años hasta que realmente puedes respirar un poquito tranquilo. Vamos, y económicamente nunca respiras tranquilo, pero bueno, hay tipos mejores y tipos peores. Imagino. Enrique, nos sigue mandando Kasumi Maxumoto, nos sigue mandando mensajes, me comentan por línea interna que creen que es neerlandés lo que nos está escribiendo, así que igualmente, bueno, no lo vamos a entender, no tenemos todavía el P1 de neerlandés, pero gracias de todas formas por participar en nuestro directo, Kasumi. Nos pregunta Rubén Esteban, dice, Enrique, eres el dibujante que salió de las tinieblas, ¿por qué siempre eliges temáticas tan oscuras para trabajar y luego añade que eres un grande y que se te quiere muchísimo en Tenerife? Jolín, bueno, nada, igualmente, pues temáticas oscuras, no sé, supongo que, a mí lo que me gusta del tema, ostras, no, no, me tira aquí el decorado. ¿Que ha sido un gato? Ha sido un gato. O alguna invocación demoníaca de las que está hablando Rubén Esteban. Exacto, ha sido justo la pregunta, o sea, plan Santiago Wadgen. Así no se calla. Pues, a ver, mira, hablando de esto, realmente me gusta mucho todo el tema de todo lo que se llama programas del misterio y cosas así, los disfruto mucho, o sea, y yo creo que, de alguna forma, veo que hay un grupo también de autores que también escuchan este tipo de aberraciones, de mentalidad mágica, absurda, y tal, ¿no?, constantemente y creo que es porque a mí por lo menos, o sea, yo lo que busco en ese tipo de programas, ¿no?, que son bastante divertidos y en otras, pues yo que sé, en el cine de terror, incluso, en otras manifestaciones, digamos que oscuras o siniestras y tal, de todo esto, son los símbolos que me ayudan a transmitir mis preocupaciones o las cosas que a mí me están importando en ese momento, pero de una forma, digamos que, interesante y divertida, ¿no? O sea, es, yo me veo muy, o sea, para mí sería muy complicado, por ejemplo, hacer una novela gráfica sobre una enfermedad en concreto, ¿no?, y explicar, por ejemplo, pues no sé, punto por punto, por ejemplo, tuvisteis, vamos, me pareció impresionante la charla que dio Zubizarreta con el comienzo normal y, bueno, o sea, o sea, realmente la capacidad de emoción y la forma de contarlo, ¿no?, tan contundente que tiene ese hombre es impresionante, pero, por ejemplo, a mí contar una historia que, de hecho, ahora mismo estoy con un proyecto en el que estoy intentando contar una historia muy personal, muy, muy, bueno, a ver, muy personal para mí, de una forma, utilizando iconos y utilizando símbolos que todo el mundo pueda entender, o sea, por ejemplo, va a salir Alistair Crowley en el cómic, está ambientado en París en 1913, en fin, una serie de decisiones que en un principio pueden resultar muy de género y el resultado seguramente sea algo oscuro y algo siniestro, pero para mí es todo lo contrario, o sea, yo estoy intentando hacer algo muy divertido con algo muy divertido, muy interesante, o sea, muy, muy que realmente cree una atmósfera que te pueda atrapar, que tú puedas vivir lo que quiero contar, pero sin necesidad de hacerlo de forma directa, o sea, no sé, me gusta mucho complicarme la vida, vamos, o sea, y realmente va, no sé, es mi manera de implicarme en lo que hago. Enrique, si quieres podemos, estamos a tiempo, porque todavía quedan unos cuantos días para la entrega de trofeos, y podemos cambiar ese coro de minas por un coro de caras de Belmes o algo, si te vas a sentir más cómodo. Joder, las caras de Belmes, qué tema, ¿eh? Madre mía, no, no, es maravilloso, el mundo de, es que además, a mí, o sea, es muy curiosa toda la historia, por ejemplo, mira, ahora mismo con todo el rollo de la, de la pandemia, todos los, los negacionistas, toda esta especie de como de locura, ¿no?, que llega a través de redes, a través de la tele, de George Soros dirigiendo el mundo, intervenciones ahí de partidos de ultraderecha y tal, hablando de todas este tipo de cosas y tal, incluso ahí, pues eso, es muy divertido porque claro, yo estoy muy acostumbrado a escuchar hablar pues de aducciones ovni y eran como cosas que no tenían ningún tipo de trascendencia, ¿no?, que solamente nos creíamos cuatro frikis hace unos años y ahora mismo las conspiraciones más absurdas y más tontas las está creyendo un porcentaje muy grande de gente y tienen una influencia incluso política. Entonces, claro, o sea, es como que se ha dado la vuelta a la tortilla, o sea, un poco lo que ocurrió también con, pues eso, los frikis que leíamos cómic, ahora todo el mundo es friki, se pone la medalla, ¿no?, ostras, yo sigo todas las películas Marvel, soy friki, y dices, a ver, o sea, lo estás diciendo muy deprisa esto de ser friki, amigo y tal, un poco más de cantera, y con esto del pintero es lo mismo, o sea, porque realmente, claro, cuando vienes del mundo ya de haberte metido un poquito con el tema de la teosofía, con el tema de no sé qué tal, ostras, te cuentan estas cosas de cutres, de lo que estamos viendo ahora, y de verdad que es lo que más entre pena y risa te puede dar ahora mismo. Bueno, Enrique, pero por tranquilizar un poco a la audiencia que nos está siguiendo, sigues pensando que la tierra es redonda, ¿no? Sí, 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 tomo mi medicación todos los días, y le pido comer todo bien. Muy bien. Enrique, nos preguntan desde Gran Canaria, Diego Llorente, manda un saludo desde nuestra isla vecina, Gran Canaria, que por cierto, que este año a través del Sound del Comic la hemos visitado con dos exposiciones que hemos inaugurado, una en la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de Gran Canaria, y otra en las casas consistoriales del Ayuntamiento Municipal. La segunda, la de Andamana, dedicada a un cómic que hemos publicado recientemente, todavía puede visitarlo. Perdona, Enrique, que tenía que hacer el momento de spam. Y así, una colaboración, por cierto, que ha llegado gracias a la unión que hemos hecho durante este curso con la Comic Can de Gran Canaria. Bueno, pregunta, que si en los 80, pregunta, nos dice que en los 80 vivimos la edad del oro del cómic en España, gracias a revistas efectivamente como Tautain, La Cúpula, Con5, eran tiradas mensuales enormes. Hoy vivimos los lectores una época donde la edición y la producción de números es amplia y variada, pero con tiradas muy inferiores. ¿Crees que el mercado, te pregunta, está sobresaturado? ¿Qué te parecen los precios promedio para la economía de la mayoría de los lectores? Y te mando un saludo, maestro. Vale, un saludo. Pues, a ver, no sé, yo odio este tipo de situaciones en las que, o sea, a mí me preocuparía el mercado si yo fuera editor. A mí el mercado me da exactamente igual. O sea, yo lo que veo hoy en día son historias mucho más interesantes, mucha más variedad de géneros y de estilos y de todo y que sobre todo el guión está en su sitio. O sea, los guionistas realmente están haciendo su trabajo. En los años 80 los dibujantes eran muy espectaculares. A ver, yo por ejemplo, claro, también tenemos, hay que tener en cuenta que veníamos de una, bueno, pues eso, de una dictadura, todo estaba muy cerrado y de repente se publicó en España durante una década, una década y media, todo lo que no se había podido publicar de, yo que sé, desde Comic Underground a cómic de ciencia ficción, de fantasía, en fin, o sea, de repente, claro, esa cantidad de material y además tan llamativo visualmente pues hizo que, bueno, no sé, que realmente a la gente le hubiera un boom, pero realmente ahora mismo, no sé, miras tu colección de revistas viejas y muy pocas, o sea, yo me releería muy pocas historias, pero vamos, o sea, una o dos de cada, revista o de cada cuatro revistas, el resto, a ver, es eso, o sea, era como, bueno, pues eso, muy espectacular, pero nada más y ahora mismo me parece que hay un, ostras, un interés por contar historias que a mí es, no sé, que a mí, yo como lector lo agradezco muchísimo, o sea, ya el tema y dibujantes también estupendos porque lo que hacen es ponerse al servicio del dibujo, entienden el cómic, o sea, el cómic ha evolucionado también y se nota también que los autores están mucho más preparados también teóricamente. Muy bien, Enrique, ¿por qué no te leerías otra vez esas historias más antiguas? ¿Crees que hay cosas que ya se han quedado desfasadas con el paso del tiempo? Totalmente, o sea, a ver, hay autores, yo qué sé, yo por ejemplo, claro, empecé absolutamente maravillado, además que, pues no sé, mis primeros dibujos es que se nota un montón, yo en el momento no era consciente del impacto enorme que habían tenido dos autores que fueron Richard Corben y Bernie Royston, ellos dos, vamos, o sea, para mí eran dioses, o sea, y ahora mismo, a ver, por ejemplo, de Royston las ilustraciones me siguen fascinando, pero por ejemplo, también, él te abre el mundo pues de la DC Comics, te abre el mundo de poco a poco vas viendo también sus influencias, de también la ilustración americana del 19, de finales del 20, y por ejemplo, Corben sigue siendo un narrador bestial, o sea, es uno de los pocos y uno de los, realmente de los pocos, de las pocas historias que se podrían salvar de aquella época, ¿no? Luego lo demás, pues bueno, cosas puntuales, o sea, cada cual tiene sus gustos y tal, pero en general yo creo que en un porcentaje muy alto era, de hecho, muchos de los dibujantes españoles también que trabajaban en esas historietas incluido yo mismo, pues desaparecimos cuando, bueno, pues eso, hubo un erial, hay un desierto una vez que cayeron todas las publicaciones en los 90 hasta que vino la novela gráfica y otro tipo de ideas, de formatos, de desarrollos que digamos que ahí, pues bueno, pues muchos nos reincorporamos, digamos, de alguna manera, ¿no? pero yo creo que tuvo que ver sobre todo con eso, con que no hicimos un trabajo o mucha gente no hizo un trabajo que enganchara al público por las historias. Hablas de Richard Corden, Enrique, y es inevitable recordar Mundo Mutante, ¿no? Por ejemplo, que es una de las obras quizá más, no más conocidas, pero una de las obras que ha marcado a muchas personas. Mundo Mutante y Blockstar, me encanta. Exactamente, ¿tú crees que a pesar de ser un cómic atemporal, como dices, y siendo Richard la personalidad que es dentro del mundo del tebeo y de la viñeta, ¿no crees que este tipo de historias a los lectores quizá más jovencitos les pueden causar algún tipo de rechazo? Y de fascinación también. Claro, son historias realmente, claro, notas, bueno, pues es como ver una película como ponerle ahora a un chaval una película de los años 70 de terror, o un primer, yo qué sé, o incluso un primer Sam Raimi, hay una mezcla de aburrimiento, rechazo, pero también de fascinación porque es otro lenguaje, porque ya es otro mundo, o sea, no hay efectos digitales, o sea, hay cosas extrañísimas, hay un mundo ya de, pues yo creo que leer ese tipo de historias es lo mismo, o sea, te puede remover muchas cosas que igual en el momento te pueden incluso causar rechazo, pero esa historieta igual yo pienso que no la vas a olvidar, o sea, que no te va a resultar indiferente, vamos. Nos siguen llegando preguntas, Javi Fernández, ¿quieres saber cuáles son tus influencias en cuanto al dibujo, Enrique? Yo empecé sobre todo leyendo mucho cómic de Tutain, mucho dibujante americano y poco a poco yo creo que me he ido decantando hacia más la, pues eso, no sé, los autores franceses que me pueden interesar ahora, que pueden ser, yo qué sé, Bluch, Manuel Fior, no sé, o sea, un poco, mira, quizá el último cómic que me impresionó un montón fue Degenerado de Cruciaudet, me parece que se llama la autora, editado por Dibux. Cómics mucho más, mucho más, digamos, o sea, que tienen mucho más en cuenta pues la narrativa, ¿no? Eso es lo que leo, otra cosa es lo que yo hago, o sea, que realmente hay cosas que te aprovechan, hay cosas de las que puedes aprender y tal y cosas a las que, pues eso, yo qué sé, o sea, por tus incapacidades no llegas o no, entonces, también, claro, yo combino la lectura de cómic con, me interesa muchísimo el mundo del arte, me interesa muchísimo, pues eso, artistas simbolistas, no sé, ahora mismo ya no sé, no podemos visitar museos, pero estaría visitando museos, tal, y bueno, es una mezcla que yo intento, pues eso, ser muy consciente de que estoy haciendo un cómic cuando me pongo a hacer un cómic, que es cada muchísimos años, y al mismo tiempo no puedo dejar de estar pensando en colores, en atmósfera, en cosas que, bueno, que son, que van, que tienen un camino paralelo. Muy bien, Enrique, Diego Llorente, te da las gracias por haber respondido, y dice que es genial la entrevista, Diego, gracias a ti por seguirnos y por escucharnos. Drew High comenta que eres un grande, Enrique, que admira mucho tu trabajo y le gustaría saber, bueno, esto lo comentaste un poquito antes, si habías leído los libros de Fuego de Tronos antes de realizar las portadas y captar el universo ficticio de Poniente o Juega Siega, pero te hace una pregunta que es verdad, que nunca te, yo por lo menos nunca me la había planteado. ¿Eres fan de la saga? Hombre, a la fuerza. Es curioso, o sea, a ver, por ejemplo, el primer, la primera portada de la primera edición de Juego de Tronos la hice simplemente a través de un resumen que me hizo Alejo, un resumen oral de cinco minutos. Entonces, a ver, esa portada hay que verla. Y pagaría también por escuchar ese resumen oral. Claro, yo no tenía ni idea, él me habló con mucho entusiasmo de la novela, pero claro, tampoco, ni siquiera sabíamos, no sabíamos nada, yo por lo menos no sabía absolutamente nada de no conocía para nada al autor y bueno, pues eso, en la primera portada Johnny Bett tiene como 40 años y los huargos son unos perros muy chungos y en fin, no lo capté. Entonces fue cuando salió esa novela con esa portada, cuando la primera edición con esa portada la leí y ostras, a partir de eso, o sea, hay un momento en el que ya no puedes dejar de leer, te enganchas y soy, a ver, soy muy fan de Juego de Tronos y a partir de que la guerra y digamos las casas y todo el mundo empieza a dejar su lugar de origen y a meterse en caminos y veredas y tal, lo fui siendo cae en menos, pero bueno, ahora mismo realmente, claro, debería, o sea, sí que me leí todos los libros y debería de releérmelos, ¿no?, porque ya ha pasado también un tiempo, pero sí, sí, o sea, al final me metí mucho, hombre, incluso sacamos un libro sobre el arte, que se llamó el arte de juego del arte de canción de hielo y fuego, bueno, ya pues eso, con un montón de ilustraciones y demás y que estaban hechas antes de que empezara la serie, que una vez que empezó la serie, a ver, intenté que en las portadas nuevas, por lo menos, pillar la paleta de color un poquito de la serie, pero claro, bueno, con la manera en la que yo, con mi experiencia como lector, o sea, yo veía a los personajes de una manera, cada lector lo ve de una manera y los ilustradores no somos diferentes, yo tengo que dibujarlo exactamente como me los puedo imaginar. Enrique, y siguiendo un poquito la pregunta que nos ha hecho Drew High, que también le mandamos un saludo porque es una persona que siempre está atenta a todas las charlas que vamos haciendo en nuestro salón, ¿eres más fan de la serie o de las novelas? Estras, de las novelas, de las novelas. La serie tuve un problema muy grande al principio que me parecía, hostia, una estética de fantasy, de fantasy muy clásico, como una especie de señor de los anillos cutre, o sea, no me terminó de convencer para nada, recuerdas, no sé, las pelucas de los Targaryen en los primeros capítulos que poco a poco, claro, aquello fue mejorando, pero en un principio me llamó muchísimo la atención, a mí me parece que las novelas tienen la virtud de que son, prácticamente tienen un aroma a novela histórica con fantasía, con apuntes de fantasía, mientras que la serie es fantasía con apuntes de novela histórica, o sea, un poco, a mí es la impresión lo que me llegó. De hecho, he disfrutado más con la última temporada, yo creo que con lo que la mayor parte de la gente, o sea, me pareció mucho más divertida porque ya a partir de que dejaron de tener los libros como referencia, se convirtió en una serie de televisión, pues eso, o sea, que perdió toda la personalidad que le daban a los libros y se convirtió en otra cosa, entonces a mí ese cambio yo lo agradecí bastante, o sea, que volaran libres, que hicieran lo que les diera la gana y terminaron haciendo lo que les dio la gana y así terminó la cosa. Enrique, nos pregunta por aquí es que ya nos estamos acercando al final de la charla, te dije, te dije antes de que empezáramos que la última pregunta no la íbamos a poder leer y va a ser así. Julien o Julien Sammy nos pregunta, bueno, primero dice que muchas gracias por el trabajo que haces y pregunta que ¿cómo crees que el COVID va a cambiar el trabajo de los ilustradores a partir de la llegada tan absoluta de la tecnología en todos nuestros ámbitos de la vida? Bueno, siempre se dice que los dibujantes de cómic ya, vamos, o sea, hemos vivido siempre en crisis y de hecho vivimos encerrados en casa, entonces, bueno, no nos afecta de una forma, a ver, claro que nos afecta, pero bueno, digamos que la tecnología ya estaba aquí, pues yo entiendo que muchísimo antes, claro, del COVID. A ver, yo espero que, bueno, supongo que habrá un reflejo, pues eso, en todas las artes de lo que está pasando porque yo soy un convencido de que eso, de que el arte es comunicación y tenemos que comunicar, tenemos que abrazarnos un poco entre todos, ¿no?, a través del arte y de comunicar que todos tenemos una serie de percepciones en común, ¿no?, sobre las, pues esto, esta pandemia tan horrible que nos toca vivir y por otro lado, bueno, que también hay un montón de motivos, pues eso, pues para seguir produciendo y consumiendo arte, incluso cada vez más, o sea, yo entiendo que, bueno, pues eso, mira, por ejemplo, el cómic con los libros ilustrados, todo esto, incluso, pues vosotros mismos estáis generando un contenido con este casi mes de salón del cómic fantástico, pues yo, por ejemplo, nunca había asistido a tantas charlas de un salón del cómic, porque entre otras cosas, pues eso, ahora creo que te hemos recuperado. Ah, vale, pues que, vale, lo que comentaba era eso, que la, que por ejemplo, vosotros estáis creando un contenido que yo nunca había asistido a tantas charlas de un salón del cómic en mi vida, entre otras cosas, porque claro, cuando voy a un salón del cómic estoy dibujando, entonces, ahora mismo, o sea, sigo dibujando, pero puedo tener una ventanita abierta y tal, y ver, y ver todo lo que estáis comentando y, bueno, aprendes un montón, ¿no? Y el, hay, pues eso, vosotros además abrís muchísimo el abanico de autores, cosa que se agradece, ha habido charlas de todo tipo y yo creo que es eso, o sea, lo que tenemos que reflejar es, de la forma más personal posible, cómo nos ha afectado esto a todos, igual que cualquier otro tema. Perfecto. Vamos llegando ya al final, vamos a estar respondiendo a las últimas preguntas que quedan de la forma más breve posible, Enrique, Víctor José Reyes Donado, dice que saludos desde Tenerife, en referencia a lo que mencionas, ahora en cuanto a autores y obras antiguas en comparación con lo que se ve hoy y cómo lo recibía el público joven actual, me da la sensación, dice él, de que en un afán de proteger al lector más joven se han simplificado las temáticas, por ejemplo, una historia tipo Watchmen o incluso Cax, no la ves hoy en día, ¿consideras que se ha simplificado, pregunta, o añadido, por decirlo así, las temáticas? Aniñado, mejor dicho, no añadido. Ostras, no sé, a mí me parece que es todo lo contrario, precisamente Watchmen fue una excepción en su momento, por eso todo el mundo la recibió, generó polémica, la doró, todo lo de Alarmur en su momento, de repente, o de Neil Gaiman un poco posteriormente, pues te traían el mundo, eso, un mundo literario y de referentes y de, guau, que nos explotó la cabeza a todos, yo creo que ahora mismo, yo que sé, por ejemplo, la complejidad que tiene el mundo de Sfar o el mundo creado por, yo que sé, por Blaine, por un montón de autores, no tiene nada que envidiar a esas grandes obras. Ajá, perfecto. Nos dice Javi Fernández, en cuanto al arte y a la temática usada en tus dibujos, ¿cómo considerarías las pinturas negras de Goya? Las pinturas negras de Goya, pero en cuanto a técnica. Sí, me imagino que se refiere también en cuanto a influencia, ¿no? Porque Javi también por la valenciana influencia. Vale, vale. Bueno, ojalá me haya influido algo. Pues mira, Goya fue, junto con William Blake, el creador del arte fantástico. Ya está, así de bruto. O sea, el sueño de la razón produce monstruos. Hablando de interiorizar y de buscar símbolos y demás, fue de los primeros artistas que lo hicieron. O sea, yo es que me viene ahora mismo, yo qué sé, el Bosco, William Blake y Goya. Muy bien. Bueno, pues entonces, de alguna manera ha influido, ¿no, Enrique? Me imagino. Hombre, claro, en todos, en todos. O sea, todo lo que tiene que ver con arte fantástico o con, vamos, o sea, no sé, fue al principio. O sea, de hecho, a ver, nosotros estamos haciendo como una versión muy descafeinada y comercial de lo que inventaron ellos. O sea, y bueno, tú, de verdad, o sea, no hay nada más increíble que estar delante de un, bueno, ya no digamos, pero delante de un cuadro de William Blake, de un grabado de William Blake, por ejemplo, a mí fue una cosa que también, no sé, es muy emocionante. Muy bien. Vamos a funcionar ya para ir terminando. Dos preguntas, Enrique, que nos hacen Mafe Suárez y también Silvia Machado. Mafe dice que Enrique, eres un artistazo, dice que le hiciste muy feliz con esa magnífica adaptación al cómic de Dorian Gray, que es uno de sus clásicos favoritos. Te anima a que sigas dándonos la magia de Wild en forma de imágenes, en forma de viñetas. Te pregunta que si tienes algún proyecto propio fuera del mundo editorial en el que estés trabajando ahora y Silvia Machado te hace una pregunta muy en esa línea también, ¿no? ¿Con qué otros artistas te gustaría trabajar en un futuro? Pues muchísimas gracias. Me hace una ilusión tremenda cada vez que alguien me habla del Dorian Gray que, de verdad, todavía la gente se sigue acordando y todavía se sigue vendiendo. En Francia es un cómic que está ahí, que tiene un... De verdad, no me puede hacer más feliz. Ojalá haya abierto o sea, haya interesado a alguien para leerse la obra y para llegar a Oscar Wilde y demás, por ejemplo, eso por un lado y luego por otro lado, vamos, o sea, que, bueno, pues eso que guste y que lo tengan en cuenta pues encantado y ojalá eso pueda hacer alguna cosa más y mira, hablando de proyectos en rigurosa exclusiva, o sea, que soy yo el primer boceto, el primer dibujo del proyecto en el que estoy trabajando ahora es un cómic ya te digo, con una intención muy personal, o sea, estoy haciendo simplemente un proyecto para enseñar a un editor y bueno, ya veremos a ver cómo funciona, pero mira, por ejemplo, a ver si se ve bien, anda, aquí tienes a Mr. Crowley más o menos dibujado, pues eso, la versión del cómic, ahí va, ahí va, o sea, bueno, pues es un poco, tengo aquí un montón de bocetos y estoy empezando con unas páginas y en cuanto tenga, pues lo de siempre, las ocho primeras páginas, un guión, simplemente la sinopsis y demás, empezaré a moverlo y ojalá alguien le interese. Muy bien, y bueno, Enrique, antes de continuar con la pregunta de Silvia que se nos ha quedado en el tintero, tú nos has enseñado algo y nosotros también te enseñamos algo, que lo guardamos aquí como, no sé si lo estás viendo, pero lo guardamos como oro en paño en la fundación, que es este libro magnífico de Enrique Corominas en esta adaptación de Dorian Gray que por supuesto pues recomendamos a todo el mundo, ¿no? Y que bueno, que es un trabajo como todos los que haces, Enrique, pues realmente magnífico. Te preguntaba Silvia, Enrique, que si hay algún autor con el que quisieras trabajar en un futuro. Bueno, mira, por ejemplo, eso, la portada para el cómic de Jordi, pues me ha encantado trabajar con él, pero por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, en cómic, en cuanto al guión de cómic, yo soy tan lento, tan retorcido, tan elaborado cuando me pongo a hacer algo que realmente yo creo que ningún guionista me aguantaría. Y entonces, pues bueno, prefiero trabajar en solitario en ese sentido. Y en cuanto a colaboraciones con autores, por ejemplo, pues eso, para ilustrar libros, etcétera, etcétera, pues eso sí que me gusta un montón. O sea, tener el feedback que te da el propio autor a la hora de hacer ilustraciones o a la hora de diseñar un poco el aspecto que va a tener el libro, ¿no? Eso me gusta mucho. Pero no tengo un autor en concreto con quien me, vamos, o sea, me encantará. Enrique, me dicen por línea interna que no se vio muy bien el libro. Volvemos a enseñarlo correctamente. Este es el libro del que hemos estado hablando, del que nos nombraba Márquez Suárez y que, bueno, el que Enrique le alegra tanto saber de él y que es una de esas obras quizá imperdibles del mundo del cómic. Enrique, pues hemos llegado al final. Vaya, jolín, pues de verdad, se me ha pasado en un suspiro, no sé, ojalá, ojalá, me hace mucha ilusión participar en estas charlas porque, oye, después de haberlas visto casi todas, pues mira, o sea, no sé, o sea, esta vez ha sido especial. En lugar de estar de espectador, pues mira, me habéis tenido por aquí comentando chorradas. Enrique, yo te hemos ido preguntando sobre tu carrera y demás. No sé si puedes darnos, quizá sea un poco mirarnos el ombligo, ¿no? Pero no sé si puedes darnos una visión de lo que es el mundo del cómic, no tanto, sino de lo que ha sido esta edición de Santa Cruz cómic, porque es verdad que tú sabes que ha sido, que ha supuesto un esfuerzo bastante grande llevarlo a cabo y no sé qué te ha parecido, porque siempre preguntamos opiniones y qué es mejor conocer la de un amigo, pero un amigo además que tiene tu categoría artística, ¿no? Pues me ha parecido eso, un festival de categoría. Bueno, yo os lo comenté la primera vez que nos vimos, ¿no? Y después de haber visto las exposiciones que hacéis y demás, me parece que sois uno de los pocos festivales que se siguen de cómic, que se pueden llamar festival de cómic de verdad, o sea, estáis muy centrados en cómic, os interesa el mundo de los originales, el mundo de la, pues eso, ¿no? De la divulgación del cómic y menos os interesa vender peluches de alguna manera, o sea, que está muy bien lo de vender peluja a muchas tiendas, vendan mucho merchan dentro del salón, etcétera, etcétera, pero es un poco ese espíritu de divulgación y de hacer que los autores y el público nos sintamos ahí en un sitio a gusto y podemos intercambiar ideas y demás, eso es fantástico, o sea, porque, a ver, yo creo que el público se va contento con su dibujo, se va contento por haber descubierto un cómic nuevo, etcétera, etcétera, y jolín, y no sé, y ahí yo me voy encantado de la vida diciendo, mira, mi trabajo sirve de algo, y eso es, vamos, alimento para esta profesión, o sea, que muchísimas gracias por hacerlo también, hacerlo de una forma tan divertida, tan entrañable, y no sé, y las charlas que habéis tenido, eso también son, tienen muchísima variedad y, y no sé, las he seguido muy interesado, de verdad, o sea, ha habido, pues eso, quizá, ya te digo, quizá la que más me ha impactado es la de la de su bizarreta, pero también, no sé, la de Yardino, muy interesante, no sé, muchísimas, o sea, que entonces, pues nada, enhorabuena, es que no os puedo decir nada más. Enrique, me están llegando ahora por línea interna, por el grupo que tenemos de algunos de los organizadores del salón, muchísimos corazones, así que, gracias. Saludos a todos, a Juani, a Rosa, bueno, no sé, a Pilly, a todo el mundo, no sé, o sea, no, no debería, haber nombrado a nadie, para no olvidarme de otros. Bueno, pero todos nos damos por nombrados. Enrique, pues muchísimas gracias por participar con nosotros, una aproximación, te conocemos un poquito más a través de esta charla y a todo el mundo, me imagino que las personas que nos han estado viendo saben por qué Coromina es una de las personas quizá que más queremos en este evento y por qué hemos sacado un premio que lleva su nombre, una de las personas más simpativas que hemos conocido en esta aventura que se llama Santa Cruz Comic y Enrique, eternamente agradecidos a todo lo que haces por nosotros, que no es poco. Soy un premio, soy vuestro autor objeto. Amigo, un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Cuídate. Que vaya muy bien.